Esto es Plusquambellium, gracias a los que se han suscrito al canal y para quienes aún no lo han hecho, espero que lo hagan pronto. El día 17 de agosto del año 2023 nos enteramos que Estados Unidos ha aprobado el envío de aviones F-16 de los Países Bajos y de Dinamarca a Ucrania, y la pregunta que nos debemos estar haciendo muchos es si esto podría afectar a la oferta de F-16 daneses para la Fuerza Aérea Argentina. En primer lugar, lo que hizo Estados Unidos es dar una garantía oficial de que una vez haya concluido el entrenamiento de los pilotos ucranianos se transferirán los F-16 a dicho país. Con relación al entrenamiento de los pilotos, un informe de Radio Dinamarca menciona que el Ministerio de Defensa de dicho país informó que el entrenamiento de los pilotos ucranianos comenzará a finales del verano boreal del año 2023, y un informe del Washington Post indicaría que hasta el verano boreal del año 2024 no finalizaría dicho entrenamiento, y si es así estamos hablando de los tiempos de entrenamiento que ya les mencioné anteriormente, unos 9 o 10 meses. Ahora Dinamarca dispone de 43 aviones F-16, y solo entre 16 y 24 aviones tendrían todavía un remanente de horas de vuelo suficiente como para que otro dueño o nación se beneficie de ellos, según lo que ha informado la Real Fuerza Aérea danesa. En cuanto a la oferta de aviones F-16 para la Fuerza Aérea argentina, esta menciona hasta un total de 38 unidades de aviones F-16 daneses, lo que no significa que dicha Fuerza Aérea esté pensando en esas 38 aeronaves, tal vez puedan ser 32 o 24 las unidades que le puedan interesar. En síntesis, primero nos íbamos a enterar de la oferta para Argentina de estos aviones que si ellos se transferirían a Ucrania. Por lo tanto, la prioridad con respecto a los F-16 daneses la tendría Argentina, y la cantidad de aviones que Dinamarca transferiría a Ucrania dependería de la decisión que tome la Fuerza Aérea argentina. Por el momento lo más probable es que dicha fuerza esté pensando en esas 24 unidades que poseen un mayor remanente de horas de vuelo, lo que no quiere decir que puedan ser más. Pero el núcleo principal serán esas 24 unidades, por ello en futuros vídeos hablaré de ellas. Gracias por haberme acompañado, si les gustó el vídeo denle un like y nos vemos en el próximo. SUSCRIBETE